Ya estamos de vuelta Dale pues Ya vino la niña Carmen Hoy si ya vino la niña Carmen Dele el sazón carito pues Ya Carmen hay que quitar un pollo Dele el sazón carito No es novedad que la niña Carmen diga eso No es novedad ¿Qué qué? La cláusula me dijo sobre y el derecho Uy di no me caí No quería Pero usted como que es Bob y es Bob ¿Quién? Y acá me añadió Y él se le dijo Y la Isa va Y viene y se le dice No me voy a sentir mal cuando un cuerpazo me lo diga Pero usted como que es cuerpo Bob y es Bob Bob y es Bob Bob y ajá Porque es Bob me guardo una pierna sin informe Tendedor. 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 Me aparatela Wendy. El mejor por allá. Gerson Navas. Cuatrovisión. Para todo. Tendedor si la deseo ya. Para todo. ¿Ah? Tendedor si la deseo ya. Cuatrovisión. Vale gente. Entonces esto es riquísimo. Esto está riquísimo. Esto huele rico. Está bien bueno. Huele. Y sabe. Huele huele. Huele huele. 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 Ah. Vale. Solo eso y el platillo. Vale. Vaya gente. Entonces se digo. Gerson. Ponete el platillo para que te echen ahí. Sí. Comer sin vergüenza. Aquí no. Este no es de finito. Vamos probando que este menú. Es como la especialidad de la familia. El guillo. Ajá. Claudia está en la piel. No. Ah. Sí. Pero se esta en la ventura. A mí no me gusta la ventura. Si quiero le déjame la pierna. Y yo lo voy a hacer. ¿No le vas a echar en el recaudito? Sí, pero si quiero eso. O lo vea yo. Porque mejor lo voy a echar yo después. Esto es este. Tuy bien. Bien. Entonces así de que decidimos así. Prácticamente de la nada decir vamos a hacer un almuerzo. Familiar ahora. Y aquí estamos al ver no están todos. Porque pues y cada quien hace su comidita o cada quien por su lado. Ajá. rápido uno picamos la verdura porque dios de cama porque pues sin que se ayuda a picar la verdura ahora otros le dieron el toque otros hicieron una cosa otros van a partir leña otra cosa y así todos ayudamos para votos para ver son la claudia y la wendy aquí está el proyecto pero muy chiquito y el chile un poquito más ejercicio bien chiquito toma haciendo para enfocar allá para que vean la gente que bonito y que qué rico se siente comer así como como el montón entre más de comerse el montón puede no lo que vas a comer pues voy a poner esta otra piernita la wendy y lo voy a poner que le más lo pongo esta otra pierna Wendy así va venga a ver lo de su comida mucho me va a decir pura patina mucho me va a decirle agarra lo suyo señor a qué hora le he dicho yo a jose que haga algo cuartel todos los días yo no sé por qué mire wendy ese por qué wendy sí pero un pedazo wendy por qué por qué apó wendy cuál quiere esta quiero no esta quiero wendy por qué venga para acá porque va a ver la mesa para mí deja ver pero a qué le mandó la wendy jose no 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 ahorita lo puedo decir yo le pregunté a mickey que están haciendo Y me dijo Miki, ah que estaban preparando lo de la pabusa Ah le dije yo, dígale a Jose, le dije yo que no voy a andar para arriba y para abajo Luego que también les ayude porque a veces usted cuando es así Usted anda para arriba y para abajo Ajá, por eso Le dije que la Wendy para que le tuviera más miedo Me están juzgando más Ya ven, me dejan tomar como patrona porque yo no lo he hecho No, yo le dije para que tuviera más miedo Fue la otra patrona porque la Wendy no lo había hecho Por eso porque ella no es tu patrona La Claudia no es tu patrona Siéntense, no quiere ¿Teta quiere chile? Yo le he hecho, mamita, si quiere Pero me están dejando como Como la mala de cuentos Si, no he sido yo Con gusto me hubiera gustado pero no soy yo Es que la Wendy me dijo, decirle así Entonces ahí apareció mi nombre Oigan como, no Oigan como, sí, 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 ya no sé Es que cuando yo sé que la Claudia dice algo Porque la Wendy le dijo que ella viene manejando No, pero Palabrita que quería Fue cuando nosotros andamos por allá Y que iban a hacer la pupusa Ajá 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 Que hagan lo que quieran hacer allá No, es que yo le dije a ella, mira, fue así la cosa Yo le dije, si vos mandas a los bichos hacer algo, explicarle Hagan esto, esto y lo otro Entonces la Wendy no les explicó, solo les dijo Para allá van a hacer pupusa Y hasta ahí Entonces no les había entendido Entonces llamaban y llamaban Sobra un vaso No, yo como la Claudia siempre sigue sus órdenes Sí, pero ella no me llope Ya, dejen de ponerme en mal Ajá Yo te opino porque no estaba Ajá, Gerson no estaba No, Gerson no estaba Yo ni me acuerdo porque Wendy dejame un poquito sola, porfa A ver A ver A ver A mí que era que estaba De me enseñaran Yo siempre sigo a la joven de la mente Yo soy sincero y le dije ese día Pues me noto a la pichas y no me hace nada Yo me voy para la casa Porque iba a estar aquí en la mesa yo sola Por eso yo le he dicho a la Wendy Y cuando vos no estés Si yo le he dicho a ella Cuando vos no estés Y querás que el bicho va a ganar Explicarles No solo le digas Hagan tal cosa y ya Y el muchacho yo le dije Porque él me dijo Que él iba a traer las cosas Para la pupusa Yo las traje Yo las traje Yo las traje Pero que el El río ya estaba Ajá No le hicimos el pollo Y el queso Y qué mano Y desde la una Y como era de final Con queso No era mucho Como quien dice Cuando hay que preparar Pollo, camarones Todas cosas así Era un poco más rápido Y también Porque no picaban Exagerado Exagerado En quien Ah En chepe Por favor No se llenita Por delante Vamos a comprar Una moto Y un carro privado Solo para mandados Del canal Sí, de verdad Bueno gente Entonces Es que no he comido Pero está hablando locura Nos vemos en otro próximo video Gracias por siempre Apoyarnos Gracias por ver los anuncios Acuérdense que con ver los anuncios Nos ayuda un gran montonazo Cuídense Y nos miramos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video